Hola que tal gente de Youtube, en este video les enseñare como poner precio a tus artes en Starving Artist, pero esta vez en celular o tablet, de esta manera podrán conseguir Roblox vendiendo artes sin necesidad de tener Roblox. Ok lo primero que deben hacer es irse a la pagina de Roblox. Ahora debemos tocar donde dice, continuar con el navegador. Bueno ahora deben poner su usuario y contraseña de Roblox, pero si ya tienen abierta su cuenta no hace falta XD. Debemos tocar nuevamente en continuar con el navegador. Tocamos donde dice crear. Y ahora tenemos que tocar en esta flechita, pero a veces les saldrá tres puntitos o líneas, y marcamos donde dice, sitio escritorio. Bueno aquí yo recomiendo que volteen sus teléfonos para una mejor vista. Ahora debemos tocar en un mundo que siempre les vendrá por defecto, y pulsamos en estas tres líneas, y nos vamos en donde dice objetos asociados. Ahora tocamos donde dice, pases. Y pulsamos en crear un pase. Y acá debemos seleccionar una imagen para poder crear el pase. Yo le pondré cualquiera porque no tengo XD. Y le ponemos el nombre que quieran, pero por favor no le pongan una mala palabra XD, y ponen alguna descripción que quieran. Y ya por último tocamos donde dice crear pase. Y como ven dice que el pase fue creado correctamente. Bueno ahora debemos tocar en el pase que acabamos de crear que sería este, no más que tarda en cargarse XD. Ahora debemos tocar en estas tres rayitas, y nos vamos a la parte que dice ventas. Y activamos, objeto a la venta. Bueno ahora le ponen el precio que quieran, pueden ponerle hasta un millón pero nadie les va a comprar XD. En mi caso pondré 8 Robux, y nuestra ganancia será de 6 Robux, porque Roblox se queda con el 30% y tocamos en guardar cambios, y se nos guardará correctamente. Bueno y ahora para ponerle precio a tus artes deben copiar estos números, pero atención. Deben copiar lo que a ustedes les aparezca, no el mío XD. Y para copiarlo tocamos en este lápiz y lo seleccionamos. Pero ojo, hay dos partes que tienen número, ustedes deben copiar este. Yo les recomiendo también copiarlo en un papel para pegarlo manualmente, porque a veces Roblox no les da la opción de pegar XD. Bueno ahora volvemos al juego, y debemos pegar lo que acabamos de copiar, solo mantenemos presionado y tocan en pegar. Y si no les sale la opción de pegar, tendrán que escribirlo manualmente. Y bueno por último tocamos en hecho y ya tendríamos nuestro arte con precio. Bueno gracias por ver este video y no olviden de suscribirse, y comenten que les parece mi MrBeast XD. Gracias por ver este video.